Estamos aquí con las caídas de la ceniza, pero sí estamos salvando un poco de papitas porque con las aguitas que nos dio y las sacudimos de la ceniza está retoñándonos, pero con las papitas que tenían de tres, cuatro meses, sí, está perdido. Ya no tenemos esperanza de nada ya en papas, en alberja lo mismo, en habas lo mismo, la cebolla también se está quemando y no tenemos ya, no está llenando bonito la cebolla. No, ya no hay mucho, o sea, ya no carga mucho como antes, ya no carga, entonces porque están como les digo, espantadas por la ceniza, entonces ya no carga como antes, como así se siembra y carga bonito, entonces ahora ya no carga en su totalidad. Ojalá siga lloviendo si hemos de poder salvar algo.